Hoy que llueve me invade la nostalgia de tu olvido no sé ni dónde estás ni dónde has ido ni siquiera si vas a regresar Hoy que llueve me asomo a la ventana de mi hastío limpiando ese cristal que empaña el frío cuando se siente tanta soledad Hoy que llueve así yo me refugio entre la gente mis lágrimas caerán como un torrente sobre mi desolado corazón Qué ironía después de tanta dicha que vivía me estoy muriendo de melancolía desde que me dejaste sin tu amor sin tu amor Hoy que llueve camino por las calles como siempre mojando tus recuerdos en mi mente para que no se muera como yo no se muera me dejaste por mi Y vea si yo me refugio entre la gente, mis lágrimas airan como un torrente sobre mi desolado corazón. Qué ironía, después de tanta dicha que vivía, me estoy muriendo de melancolía, desde que me dejaste sin tu amor. Hoy que llueve, camino por las calles como siempre, mojando tus recuerdos en mi mente, para que no se muera como yo. Música